Tres candidatos se han propuesto en el Pleno Extraordinario para ocupar las vicepresidencias de la Mesa de la Asamblea. El PSOE ha presentado como candidata a Cristina Pérez, Vox a Francisco José Ruiz y el MDIC a Josef Mebrú. Tras la votación de los diputados de la Asamblea, la vicepresidencia primera ha recaído sobre Francisco José Ruiz con 13 votos de su grupo y del Partido Popular. Después de jurar el cargo se ha mostrado muy satisfecho y ha recalcado su intención de trabajar por todos los ciudadanos. Sí, muy satisfecho. Para nosotros es un honor representar a la ciudad de Ceuta en la Mesa de la Asamblea. Estamos aquí para trabajar por todos los ciudadanos, repito, por todos y para intentar desarrollar nuestra labor lo mejor posible en alas de la convivencia y de ayudar a todas las personas de la ciudad. Cristina Pérez ha sido elegida vicepresidenta segunda con nueve votos de PSOE, caballas y uno de los diputados no adscritos. Aunque ha apuntado a que no era el momento adecuado para llevar a cabo este pleno y que la actual composición de la Mesa no es la que les hubiera gustado a los socialistas, Cristina Pérez ha asegurado que continuará trabajando como hasta ahora. Como vine el primer día vengo a trabajar, a trabajar por y para los ceutíes y porque las ideas progresistas tengan cabida en la ciudad. La composición de la Mesa no es la que a los progresistas nos hubiera gustado. El que tenga presencia la ultraderecha no creo que sea bueno ni para la Asamblea ni sobre todo para Ceuta. El tercer candidato a las vicepresidencias de la Mesa, Youssef Mebrou, ha obtenido tres votos, los dos del MDIC y otro de uno de los diputados no adscritos.